Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo esencial para nuestra paz mental y crecimiento personal, saber cuando mantener la boca cerrada. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que desearías no haber dicho nada? Bueno, hoy te vamos a contar las 10 situaciones clave en las que los estoicos nos enseñan a guardar silencio para evitar conflictos, malas decisiones y arrepentimientos. Quédate con nosotros hasta el final, porque estos consejos te pueden cambiar la vida. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre estoicismo y desarrollo personal. Vamos a empezar. Situación 1. Cuando estás enojado. Imagina que has tenido un día terrible. Todo salió mal y estás a punto de estallar. En ese momento, te encuentras con alguien que dice algo que te molesta aún más. Estás a punto de responder con furia, pero espera un momento. ¿Qué haría un estoico? Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la ira es como un veneno que nubla a nuestro juicio. Responder enojado puede hacer más daño que bien, y normalmente nos arrepentimos después. La ira nos hace decir cosas que no queremos, cosas que no pensamos realmente. Séneca dijo, el mayor remedio para la ira es el retraso. Esto significa que cuando estamos enojados, lo mejor que podemos hacer es tomarnos un momento para respirar y calmar nuestra mente antes de hablar. Así evitamos palabras hirientes y decisiones impulsivas. Al mantener la calma, podemos pensar con claridad y responder de manera más constructiva. Además, cuando estamos enojados, tendemos a ver las cosas de forma distorsionada. La ira actúa como un filtro negativo, haciendo que todo parezca peor de lo que realmente es. Al mantener la boca cerrada en esos momentos, evitamos agrandar los problemas, y en cambio, nos damos la oportunidad de ver la situación desde una perspectiva más equilibrada. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Entonces, la próxima vez que sientas que la ira te invade, recuerda que el silencio puede ser tu mejor aliado. Finalmente, responder con calma no solo nos beneficia a nosotros, sino también a los demás. Una respuesta tranquila puede desescalar una situación tensa y abrir la puerta a un diálogo más productivo. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es ser diferente de quien causó el daño. Esto significa que, al no dejarnos llevar por la ira, mostramos fortaleza y control, y actuamos con la virtud que los estoicos valoran tanto. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que te enfurezca, respira hondo, mantén la calma y recuerda el poder del silencio. Situación 2. Cuando no tienes toda la información. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una conversación y te das cuenta de que no tienes todos los datos? En esos momentos, puede ser tentador dar una opinión rápida o hacer suposiciones. Pero, ¿sabías que los estoicos nos enseñan a ser prudentes y esperar antes de hablar? Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que debemos escuchar más y hablar menos, especialmente cuando no estamos completamente informados. De esta manera, evitamos errores y malentendidos. Imagina que estás en una reunión de trabajo y surge un problema del que no sabes todos los detalles. Si hablas sin conocer todos los hechos, podrías decir algo incorrecto o apresurado. En cambio, los estoicos aconsejan hacer preguntas y escuchar atentamente. Pregunta, investiga, y luego, cuando tengas toda la información, comparte tu opinión de manera fundamentada. Así, no solo demuestra sabiduría, sino también respeto por los demás y por el proceso. Además, hablar sin tener toda la información puede dañar nuestra credibilidad. La gente confía en aquellos que hablan con conocimiento y seguridad. Si siempre opinamos sin bases sólidas, poco a poco perderemos esa confianza. Marco Aurelio, otro gran estoico, nos recuerda que el conocimiento es poder. Entonces, en lugar de apresurarnos a hablar, tomemos un momento para reunir toda la información necesaria. Esto no solo fortalece nuestras palabras, sino que también mejora nuestras relaciones y decisiones. Finalmente, mantener la boca cerrada cuando no tenemos toda la información nos protege de malentendidos y conflictos innecesarios. A veces, lo que pensamos que es un problema grande resulta ser un malentendido simple que se aclara con más información. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde no tienes todos los datos, recuerda, escucha, pregunta y reflexiona antes de hablar. Este es un pequeño acto de sabiduría que los estoicos nos enseñan y que puede marcar una gran diferencia en nuestra vida diaria. Situación 3. Cuando estás en una discusión caliente. Todos hemos estado en una discusión caliente donde las emociones están a flor de piel. En esos momentos, puede ser muy difícil mantener la calma y no decir algo de lo que nos arrepintamos. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos enseñan que, en una discusión, la calma y la serenidad son nuestras mejores aliadas. Si respondemos con ira o frustración, solo añadimos más leña al fuego y empeoramos la situación. Imagina que estás discutiendo con un amigo sobre un malentendido. Las cosas se calientan y ambos empiezan a levantar la voz. En lugar de continuar con la discusión, los estoicos nos aconsejan tomar un respiro profundo y dar un paso atrás. Pregúntate, ¿es realmente importante ganar esta discusión? Muchas veces, al calmarte y escuchar al otro, puedes encontrar puntos en común y resolver el conflicto de manera más pacífica. Responder con calma no solo te ayuda a mantener el control, sino que también puede desarmar a la otra persona. Cuando alguien te grita y tú respondes con tranquilidad, a menudo se sorprenden y se calman también. Esto crea un ambiente más propicio para el diálogo constructivo. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí como respondemos a ellas. Así que, en lugar de dejarte llevar por la emoción, usa la calma como tu herramienta para resolver el conflicto. Por último, recuerda que, en una discusión caliente, lo que dices puede tener un impacto duradero. Las palabras dichas en un momento de ira pueden dañar relaciones y causar arrepentimientos. Marco Aurelio decía que debemos ser como una roca a la que las olas golpean constantemente. Mantente firme y tranquilo, y deja que las emociones del otro se calmen. Al hacerlo, no solo demuestra sabiduría y autocontrol, sino que también proteges tus relaciones y tu paz interior. Situación 4. Cuando estás escuchando a alguien. Imagínate que estás en una conversación importante, y alguien te está contando algo muy personal o significativo. En ese momento, la tentación de interrumpir para compartir tu opinión o experiencia puede ser fuerte. Pero los estoicos nos enseñan que uno de los actos más valiosos que podemos hacer es simplemente escuchar. Epicteto decía que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar atentamente no solo es un acto de respeto, sino también una manera de aprender y entender mejor a los demás. Cuando interrumpimos a alguien, les estamos diciendo indirectamente que lo que tenemos que decir es más importante que lo que ellos están compartiendo. Esto puede hacer que la otra persona se sienta ignorada o poco valorada. En cambio, si practicamos la escucha activa, demostramos empatía y generamos un ambiente de confianza. Los estoicos valoraban mucho la capacidad de entender a los demás, y esto solo se logra cuando realmente prestamos atención a lo que nos dicen. Escuchar también nos ayuda a responder de manera más adecuada y reflexiva. Si no interrumpimos y dejamos que la otra persona termine de hablar, tenemos toda la información para dar una respuesta más completa y considerada. Marco Aurelio decía que debíamos ser como el marinero que escucha el mar para entender el clima. Del mismo modo, al escuchar a los demás, podemos comprender mejor sus emociones y necesidades, lo que nos permite responder de manera más sabia y compasiva. Por último, practicar la escucha activa puede enriquecer nuestras relaciones y nuestra vida en general. Al dar espacio para que otros se expresen, creamos conexiones más profundas y significativas. Además, aprender a escuchar es una habilidad que nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida, desde el trabajo hasta nuestras relaciones personales. Así que la próxima vez que estés en una conversación, recuerda la enseñanza estoica de escuchar más y hablar menos. Es un pequeño cambio que puede tener un gran impacto. Situación 5. Cuando no tienes nada constructivo que decir. A todos nos ha pasado. Estamos en una conversación y sentimos la necesidad de decir algo, aunque no sea útil ni constructivo. Los estoicos, como Seneca y Marco Aurelio, nos enseñan que en estos momentos es mejor guardar silencio. Decir algo solo por llenar el silencio puede llevar a comentarios innecesarios o incluso hirientes. La filosofía estoica valora la prudencia en el habla, ya que nuestras palabras tienen un gran impacto. Imagina que estás en una reunión familiar y alguien menciona un tema delicado. Puede ser tentador añadir tu opinión, pero si no tienes algo positivo o constructivo que decir, es mejor mantener la boca cerrada. Epicteto nos recuerda que no es necesario tener una opinión, sobre todo. A veces, el silencio puede ser una forma de respeto y consideración hacia los sentimientos de los demás. Además, hablar sin tener algo constructivo que aportar puede reducir nuestra credibilidad. Si constantemente decimos cosas sin pensar o que no añaden valor, los demás pueden dejar de tomarnos en serio. Marco Aurelio decía que deberíamos hablar solo cuando nuestras palabras sean mejores que el silencio. Esto nos anima a ser más reflexivos y a considerar el impacto de nuestras palabras antes de pronunciarlas. Finalmente, mantener el silencio cuando no tenemos nada constructivo que decir nos permite escuchar y aprender más. Al observar y escuchar a los demás, podemos obtener nuevas perspectivas y conocimientos. La próxima vez que te encuentres en una situación donde no tienes nada útil que aportar, recuerda el consejo estoico, guarda silencio y observa. Así, no solo evitarás posibles conflictos, sino que también demostrarás sabiduría y autocontrol, cualidades que los estoicos valoran profundamente. Situación 6. Cuando estás frente a chismes o rumores. Todos hemos estado en una situación donde alguien empieza a contar un chisme o rumor. Puede ser tentador unirse a la conversación, pero los estoicos nos enseñan a evitarlo. Epicteto nos recuerda que debemos ser guardianes de nuestra propia integridad y no dejarnos arrastrar por conversaciones que pueden dañar a otros. Participar en chismes no solo afecta a quienes son el objeto de los rumores, sino también a nosotros mismos, al rebajar nuestro propio carácter. Imagina que estás en el trabajo y escuchas a algunos compañeros hablando mal de alguien que no está presente. Unirte a la conversación puede parecer inofensivo, pero en realidad, estás contribuyendo a una cultura de desconfianza y negatividad. Los estoicos valoran la verdad y la justicia, y Marco Aurelio nos aconseja ser honestos y justos en todas nuestras acciones. Así que, en lugar de participar en chismes, podemos optar por cambiar de tema o simplemente no decir nada. Además, los chismes y rumores rara vez están basados en información verificada. Al participar en ellos, corremos el riesgo de difundir mentiras y causar daño innecesario. Seneca nos enseñó que la calumnia es una forma de injusticia, y al propagar rumores, estamos siendo injustos con la persona afectada. En lugar de eso, debemos buscar la verdad y hablar solo cuando tenemos hechos confirmados. Finalmente, evitar los chismes y rumores es una manera de mantener la paz interior y las buenas relaciones con los demás. Al no participar en conversaciones negativas, demostramos respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. También fomentamos un ambiente más positivo y confiable. La próxima vez que te encuentres frente a un chisme, recuerda la enseñanza estoica, busca la verdad, sé justo y evita la negatividad. Esto no solo protegerá tu integridad, sino que también contribuirá a un entorno más armonioso y respetuoso. Situación 7. Cuando estás cansado o estresado. Todos hemos estado ahí, agotados después de un largo día, con el estrés acumulado, y aún así sentimos la necesidad de responder o dar nuestra opinión. Los estoicos nos enseñan que en estos momentos es mejor guardar silencio. Cuando estamos cansados o estresados, nuestro juicio puede nublarse y nuestras palabras pueden ser más bruscas o menos consideradas de lo que pretendemos. Marco Aurelio nos recuerda que debemos ser como una roca, firme y calmada, incluso cuando las olas del estrés nos golpean. Imagina que llegas a casa después de un día difícil y alguien te hace una pregunta o un comentario que normalmente no te molestaría, pero hoy te irrita. En lugar de responder de manera impulsiva, los estoicos aconsejan tomarse un momento para relajarse y recuperar la calma. Séneca decía que la ira es una breve locura, y cuando estamos cansados, es más fácil perder el control. Tomar un respiro profundo y esperar antes de responder puede prevenir conflictos y malentendidos. Además, cuando estamos estresados, nuestra capacidad para escuchar y entender se ve afectada. Podríamos interpretar mal lo que otros dicen y responder de manera inapropiada. Epicteto nos enseñó a no dejarnos llevar por las primeras impresiones, especialmente cuando estamos en un estado emocional alterado. Por lo tanto, en lugar de responder inmediatamente, es mejor descansar un poco y luego abordar la conversación con una mente más clara y tranquila. Finalmente, responder cuando estamos cansados o estresados puede tener consecuencias duraderas en nuestras relaciones. Las palabras dichas en momentos de agotamiento pueden dañar a las personas que nos rodean y crear tensiones innecesarias. Los estoicos valoran la paz interior y las relaciones armoniosas. La próxima vez que te sientas agotado o estresado, recuerda la enseñanza estoica. Toma un momento para ti, respira y responde sólo cuando estés tranquilo. Esto no sólo te ayudará a mantener tu paz interior, sino que también fortalecerá tus relaciones con los demás. Situación 8. Cuando estás en un ambiente profesional. Imagina que estás en una reunión de trabajo y surge una discusión acalorada. En ese momento, es crucial mantener la compostura y saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Los estoicos nos enseñan que, en un ambiente profesional, la discreción y la prudencia son fundamentales. En lugar de responder de manera impulsiva, es mejor tomarse un momento para reflexionar sobre la situación y responder de manera calmada y razonada. Esto no sólo demuestra profesionalismo, sino que también contribuye a un ambiente laboral más armonioso y productivo. Además, en un entorno profesional, nuestras palabras y acciones tienen un impacto significativo en nuestra reputación y en cómo somos percibidos por nuestros colegas y superiores. Seneca nos recordaba que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, ya que una vez dichas, no pueden ser retractadas. Por lo tanto, es importante pensar antes de hablar y asegurarse de que nuestras palabras sean constructivas y respetuosas. Responder con prudencia en un ambiente profesional también nos ayuda a mantener el enfoque en el trabajo y en los objetivos de la empresa. Interrumpir o participar en chismes puede distraernos de nuestras responsabilidades y afectar nuestra productividad. Epicteto nos aconsejaba que nos preocupemos por lo que está en nuestro control y dejemos de lado lo que no está en nuestras manos. Así que, en lugar de distraernos con conversaciones negativas, debemos enfocarnos en nuestro trabajo y en contribuir de manera positiva al equipo. Finalmente, mantener la compostura en un ambiente profesional nos ayuda a ganar respeto y confianza de nuestros colegas y superiores. La capacidad de responder con calma y prudencia ante situaciones difíciles es una cualidad valorada en cualquier entorno laboral. Al practicar la prudencia en nuestras interacciones profesionales, no solo cultivamos relaciones laborales sólidas, sino que también demostramos nuestra madurez emocional y nuestro compromiso con la excelencia profesional. Situación 9. Cuando estás frente a la autoridad. Imagina que estás en una reunión con tu jefe o con alguien en una posición de autoridad y surge una discrepancia. En estos momentos, es crucial mantener la calma y responder con respeto y consideración. Los estoicos nos enseñan que, frente a la autoridad, la humildad y la prudencia son fundamentales. En lugar de responder con rebeldía o confrontación, es mejor escuchar atentamente y expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Esto no solo demuestra profesionalismo, sino que también contribuye a una relación más armoniosa y productiva. Además, es importante recordar que las personas en posiciones de autoridad suelen tener más experiencia y conocimiento en ciertos temas. Por lo tanto, es importante mostrar disposición para aprender y seguir su liderazgo. Séneca nos recordaba que debemos aceptar la autoridad legítima y seguir las reglas establecidas. Al hacerlo, no solo demostramos respeto por la autoridad, sino que también contribuimos a un ambiente laboral más ordenado y eficiente. Responder con humildad frente a la autoridad también nos ayuda a mantener la paz interior y a evitar conflictos innecesarios. Marco Aurelio nos aconsejaba que aceptemos las cosas que no podemos cambiar y nos enfoquemos en lo que sí podemos controlar. Por lo tanto, en lugar de resistirnos a la autoridad, debemos aceptarla y buscar formas constructivas de abordar cualquier discrepancia que podamos tener. Finalmente, mantener la humildad frente a la autoridad nos ayuda a ganar respeto y confianza de nuestros superiores. La capacidad de aceptar la autoridad legítima y responder con humildad y prudencia es una cualidad valorada en cualquier entorno laboral. Al practicar la humildad en nuestras interacciones con la autoridad, no solo cultivamos relaciones laborales sólidas, sino que también demostramos nuestra madurez emocional y nuestro compromiso con el trabajo en equipo y el éxito de la organización. Situación 10. Cuando estás practicando la autorreflexión. Imagina que estás en casa, en un momento de tranquilidad, reflexionando sobre tu día. En estos momentos de autorreflexión, es importante recordar las enseñanzas estoicas sobre la autodisciplina y el autoconocimiento. Los estoicos nos enseñan que la autorreflexión es fundamental para el crecimiento personal y el desarrollo de la virtud. Al examinar nuestras acciones y pensamientos, podemos identificar áreas en las que podemos mejorar y trabajar en ser la mejor versión de nosotros mismos. Durante la autorreflexión, es importante ser honestos con nosotros mismos y no temer enfrentar nuestras debilidades o errores. Seneca nos recordaba que la verdad nos hará libres, y esto se aplica también a la verdad sobre nosotros mismos. Al reconocer nuestras fallas, podemos trabajar en corregirlas y crecer como individuos. La autorreflexión nos permite ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, lo que a su vez nos ayuda a manejarlos de manera más efectiva. Además, la autorreflexión nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos y valores. Epicteto nos aconsejaba que nos preocupemos por lo que está en nuestro control y dejemos de lado lo que no está en nuestras manos. Al reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, podemos asegurarnos de que estén alineadas con nuestros principios y metas. Esto nos ayuda a mantener la claridad mental y a evitar distraernos con preocupaciones irrelevantes. Finalmente, la autorreflexión nos permite apreciar el presente y aprender del pasado. Marco Aurelio nos recordaba que debemos vivir en el momento presente y no preocuparnos por el pasado o el futuro. Al reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, podemos aprender lecciones valiosas que nos ayudarán a tomar decisiones más sabías en el futuro. La autorreflexión, por lo tanto, nos permite vivir de manera más consciente y plena, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En resumen, la filosofía estoica nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo manejar diferentes situaciones en la vida cotidiana. Desde saber cuándo mantener la boca cerrada hasta practicar la humildad frente a la autoridad, estas enseñanzas pueden ayudarnos a ser más sabios, resilientes y compasivos. Recuerda, la clave está en la autorreflexión constante y la aplicación práctica de estos principios en nuestras vidas. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre el estoicismo y el desarrollo personal, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos crecer y mejorar cada día. Gracias por acompañarnos.